Bueno, no le alcanzó a República Dominicana. Para los que vieron el partido y para los que no, les cuento más o menos cómo se dieron las cosas. República Dominicana fue totalmente superada por Nigeria, fue mucho mejor Nigeria en el transcurso del partido. Cosa que la verdad se esperaba. Se esperaba que Nigeria, que suele ser potencia en esta categoría, fuera mejor que República Dominicana. Lo que hacía falta ver era si los dominicanos podían por lo menos hasta cierto punto, por ciertos tramos del partido, podían asustar y podían dar una competitividad digna. Y yo creo que sí lo hicieron con lo que tenían, con lo que podían, porque se ponen a ganar y no se ponen a ganar de casualidad, sino que se ponen a ganar porque cuando se atrevía Dominicana, lograba generar algún peligro, alguna ocasión de gol y por eso se encuentra con el penal, que es una falta indiscutible. Y por eso Ascona, el 10 de este equipo, el jugador más talentoso de este equipo, puso el 1-0 y hasta ese momento era historia pura, ¿verdad? Debuta en Copa del Mundo en cualquier categoría y le estaba ganando a nada menos que a Nigeria. Si el resultado era ese, era carnaval y fiesta total en Dominicana. Pero bueno, eventualmente se terminó imponiendo la superioridad tanto física, atlética como futbolística de los nigerianos. Si bien es cierto el gol, el primer gol viene de un saque de banda impresionante y un autogol, era también producto de que Nigeria estaba siendo superior. Quiero lamentar realmente lo del segundo tanto nigeriano, porque este muchacho, Israel Boatwright, quizás hoy la va a pasar muy mal después de ese partido porque se debe sentir culpable. Son cosas del fútbol, pero sí fue un error no forzado cuando el partido estaba 1-1 y se jugaba más o menos el minuto 60 y pico o 70, no recuerdo bien. Y el empate era tangible, podía seguir aguantando a ver qué pasaba a la selección de Dominicana. Y bueno, vino ese error, un pase mal dado para atrás, que se terminó convirtiendo en el segundo gol de los nigerianos, que a fuerza de ser sinceros, lo merecían. O sea, si no hubiese caído ese, hubiese sido justo que cayese otro, ¿verdad? Y que al final ganara Nigeria porque fue el mejor equipo sobre la cancha. Me ha gustado lo del portero, de más está decirlo, el portero Javier Valdés de la selección Dominicana, el mejor jugador de la cancha quizás. Me ha quedado a deber Montes de Oca, que en el premundial aquí en Honduras lo vi, lo vi en el estadio un par de veces y me pareció un gran jugador, el dueño de la media cancha de ese equipo. Hoy no estuvo bien Montes de Oca. Ahora, sí me ha gustado el central, atentos a Martes, el 5, el número 5 de Dominicana. Un central corpulento, grandote, pero a pesar de su gran tamaño, no era muy brusco. Tenía clases para quitar pelotas, lo vi barrerse en un par de ocasiones para quitar la pelota limpiamente y para salir jugando. Se lo vio técnicamente bien y en labores de recuperación de pelota también lo vi bien. Este podría llegar a ser un gran central. Me gustó Martes, el 5. Y bueno, lo de Ascona, que no es ninguna sorpresa. Ya sabíamos también que era el jugador más talentoso de este equipo. De más, bien ganado por Nigeria. No hay mucho más que decir. El panorama es complicado para la República Dominicana porque le falta Brasil, le falta Italia. Tendrá que dedicarse a ser digna, a ser competitiva y a tratar de sacar resultados decorosos como lo sacó hoy. Hoy fue superada, pero perdió 2 a 1. Es decoroso, es digno, ¿verdad? Así que, bueno, ese es el análisis de este partido. Abrazos gente, se me cuidan. Si les ha gustado el video, me dan like, se suscriben y activan la campanita para seguir apoyando a este servidor. Gracias.